Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo